Ciro Félix Porras, precandidato a la diputación local por el Distrito 28, que integra los municipios de Minatitlán, Hidalgotitlán y el Valle de Luxpanapa, se reunió con coordinadores seccionales y delegados del Partido Revolucionario Institucional. En este acto estuvieron presentes el presidente del Comité Directivo, Arturo Sechi, el delegado Martín Gracia Vásquez, entre otros militantes y simpatizantes priistas que se identifican con el joven político, respetando la ley electoral en la que se ha desarrollado la precampaña entre la estructura partidista. Estoy muy entusiasmado, no solamente por la campaña, sino por lo que vamos a hacer, del trabajo que vamos a realizar después de esta campaña, cuando ya estemos en el Congreso del Estado de Veracruz. Fíjense que la gente del campo, desde luego toda la gente de Minatitlán, del Distrito de Veracruz, es gente muy inteligente, pero la gente del campo son muy claridosos y ahí ellos me expresaron esto, a la gente que tú le cumples, la gente te cumple, tú cumples y te cumplen. Yo creo que he trabajado, le he cumplido a la gente y hoy me están cumpliendo. Vamos a hacer un círculo y vamos a hacer un círculo en el cual vamos a trabajar y vamos a dar buenos resultados. Arturo Sechi Enríquez, dirigente municipal del PRI en Minatitlán, habló del trabajo y plataforma política que Ciro Félix Porras ha mantenido a lo largo de su carrera como activo PRIista que es, hecho que contribuirá a ganarse el voto de la ciudadanía el próximo 7 de julio. Ha hecho un excelente trabajo desde que estuvo como presidente del DIF y dentro de la fundación viene visitando a la gente de escasos recursos, viene haciendo presencia y eso es importante, eso le va a dar la oportunidad de ser el gestor en la próxima legislatura del Estado. Tenemos una estructura, tenemos una militancia, un voto duro que habrá de demostrar una vez el 7 de julio porque el partido revolucionario institucional tiene a sus mejores gobernantes. Para TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com